La primera vez que cuando yo compro un bar, ¿está bien? ¿Está bien? Oye, tienes que darme a ver por el título que después me he visto buscar los cuentos en los que les deberes. No puede ver dónde estoy, ¿se comprando? No, no, no... Tienes que hablar de... Si te vas a preguntar, ¿está bien? ¿Ya? Después, va, no voy a venir... ...la segunda vez. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.